Ayer yo monté un individuo más o menos de 23 o 24 años, andaba con una chaqueta o un pantalón corto y me atrasco ayer. Se llevó mil y pico de pesos que yo tenía. Me dijo que ellos lo mandaron a atrascarme a mí, a quitarme el motor. ¿Le dijo él? Él me dijo él. Él me dijo que lo llevara a un chismapalladito del Palacio de Justicia, un barrio que allá, una callecita, y ahí sacó la pistola y me dijo que le entregara a lo que yo caigara, que él no me iba a hacer daño porque lo mandaron a atrascarme. ¿Lograste identificarlo? Yo si lo veo, lo que lo que lo que yo le dije, él me dijo que le diera la cara, yo le di la cara, tiene de 23 a 24 años. Ella anda con unos pantalones cortos, con un ya.